Buenas, buenas, buenos, ulo, ulo. Muy bien, buenas tardes, una vez más, ya pues nos encontramos presentes en esta oportunidad. Buenas tardes, hay a los amigos que ya pues nos empiezan a interactuar a través de producciones La Grande de Zololá. Ya damos inicio con nuestra labor de transmisión. Primeramente agradecemos a Dios Todopoderoso por el permitirnos estar acá en estos momentos. Agradecemos también ahí a nuestros amigos visualizadores a través de este medio de comunicación. Como hoy ya nos encontramos una vez más reunidos acá. Y por supuesto, desde las bellas tierras de San Miguel Uspantán, venimos nosotros trayéndoles el saludo muy especial. Buenas tardes, hay a los amigos que ya nos amplifican en esta oportunidad. Iniciamos en estos momentos con nuestra labor de transmisión. Ahí ya pues saludamos a los maestros de Grupo Impacto Total, La Evolución. Ya ellos pues desde horas de la tarde han iniciado su repertorio musical. Nosotros pues agradecemos ahí al licenciado Pedro Rolando Us Maldonado y pues a todos los integrantes del Grupo Impacto Total. Ya ellos también, el saludo muy especial para cada uno de ellos en esta oportunidad. Nosotros hemos dado inicio con nuestra gran labor de transmisión. A la audiencia que ya se está ahí pues conectando en estos momentos, una buena tarde, feliz tarde del dominguito alegre. Acá compartiendo, iniciamos con nuestra gran labor de transmisión. Que todos ustedes se les estén pasando de lo mejor. Que en esta tarde pues tengan verdad la dicha de compartir al lado de toda la familia. A los amigos que ya se van conectando, amigos de Santa Cruz de Quiché. Hoy estamos en el bello municipio de San Miguel Luz Pantán, del departamento de Santa Cruz de Quiché. Hoy Producciones La Grande de Sololá se hace presente en esos momentos para llevarles de todos los pormenores que hoy se está aconteciendo. Rafael Huit, buena tarde, Efraín García, Arashal Henry, saludos desde Balañá. El saludo para los amigos de Balañá, ya se van conectando. Acá nosotros estamos ubicados, ¿verdad? En estos momentos, iniciando con cada uno de ustedes. El saludo muy especial va para nuestros amigos visualizadores. Amigos que pues siempre nos han prestado su valiosa atención en estos momentos. Agradecemos ahí entonces a la parte técnica de Impacto Total y a ellos pues también el agradecimiento ahí por el audio respectivo que nos estarán brindando. La energía eléctrica, el agradecimiento, el saludo muy especial para cada uno de ustedes. De esta manera, bienvenidos y bienvenidas ya en el último set musical de los registros de Grupo Impacto Total. Todo pues un grupo nuevo recientemente, ¿verdad? Donde usted pues estará escuchando de la música de ellos. Son 60 minutos de música. Usted pues ya puede agendar sus contrataciones. Ezequías, Tucobal, saludos visualizando en Tecpan. Amigos de Tecpan, Chimaltenango, Guatemala, ya conectándose a través de la señal de producciones La Grande de Solola HD. Producciones La Grande de Solola. Contamos con los servicios. Estamos a la disposición de cada uno de ustedes. Ya nosotros ubicados, listos, prestos y dispuestos, presentes en esta tardecita. Tardecita súper especial con un sol tan radiante. Ya casi se nos va ocultando nuestro astro sol, pero imagínense acá el panorama excelente. Acá nosotros pues estamos muy contentísimos de estar acá pues visitando esas tierras como lo dice San Miguel Uspantán. Hoy decimos presentes. Acá nos saluda también ahí vamos con más de los saludos, más de los amigos que ya pues la gran presentación se dará inicio en unos minutitos. Nosotros ya ellos pues en horas de la tarde se han presentado acá. Nosotros pues les estaremos presentando 60 minutos de música con los maestros de Grupo Impacto Total. Estamos listos ya nuestro audio respectivo ya está conectado. Gracias ahí a los muchachones de la parte técnica de Grupo Impacto Total. Flori Sakic, saludo a Nati y a todos los excompañeros de La Grande. Muy bien Flori, el saludo muy especial para Flori Sakic. En cualquier momento pues nos estaremos saludando nuevamente, verdad, si aún así Dios nos lo permite. Muy bien acá los amigos que ya se preparan en las diferentes actividades, en los diferentes pues en los diferentes las diferentes asociaciones que ya se van preparando una vez más el saludo muy especial. Ya se preparan los maestros para que nosotros también podamos dejar el espacio respectivo. No se nos vayan a retirar, compartan, compartan que todo este grupo sea un éxito en la vida de cada uno de ellos, que ellos pues puedan, verdad, triunfar en lo que es en la música, verdad, ya que pues ellos pues inician un nuevo récord, verdad, empezando pues por el camino de la música, verdad. Acá enviamos el saludo a los que se van conectando, gracias amigos y amigas visualizadores. Una buena tarde para cada uno de ustedes, hoy desde el departamento de Zololá nosotros decimos presentes. Los maestros ya se preparan ya con el último set musical y nosotros pues estaremos llevando 60 minutos de música. Esperemos la comprensión de cada uno de ustedes, pues acá amigos Uspan, Uspantecos, amigos de Uspantán, Santa Cruz de Quiché. Amigos, el saludo muy especial para cada uno de ustedes ya próximamente también estaremos acá el próximo 2 de mayo con la música de Reina Mensajera. 2 de mayo estaremos nuevamente acá retornando a San Miguel Uspantán. Nos vamos con nuestro audio respectivo. Buena tarde. Si no está ahí. Si no está ahí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Eh! Así que hoy continuamos con más acá en San Miguel Los Pantanes. ¡Venga! ¡Eh! 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 De la Manací 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 Pero en la antigüita bonita, a la antigüita Sería esta vez, no les diga ni grito Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero en la antigüita bonita, a la antigüita Puse la insolución, es un plinio Si me da el dolor de tenerla, no voy a querer a la bonita Pero en la antigüita Qué bonita se ve, ya vino que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí, aquí, aquí De mi corazón, y hacerla feliz Y cuestión que quieras, me le traigo todo Yo siempre cuido a la bonita, querida a mi modo Pero en la antigüita bonita, a la antigüita Sería esta vez, no les diga ni grito Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero en la antigüita bonita, a la antigüita Puse la insolución, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a querer la bonita Pero en la antigüita ¡Hey! ¡Hey! ¡Y eso es! ¡Revolución! Contaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté Y yo contesté Cerveza como por su boquita Luego me dijeron No hay cerveza, ¿cómo te gusta el tequila? Y que he reposado Y que he reposado Fue lo responsable en su caminar Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te tengo en todos lados Hasta donde cuando estoy borracho Todo dice que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente No he bebido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a hacer que yo viva menos Pero menos despesado Hasta menos preocupado Porque no tengo tu sucesión Bendito alcohol Dulce tormento Dime por qué no tengo la vida Tal en tu Bendito alcohol Dulce tormento Te haces afuera Mejor revete pa' adentro Dicen que me pude a otro hogar Pa' ver si dejo de pensarte Yo me voy pa' las que Yo me voy pa' las que Pero a las cantinas A olvidarte Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos lados Hasta donde cuando estoy borracho Todo dice que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente No he bebido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a hacer que yo viva menos 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 preocupado Hasta menos extasiado Porque no tengo tu sucesión Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Dime por qué el olvido camina tan lento Bendito alcohol Dulce tormento Ya se la fuera Mejor vete pa' adentro Sigue la música Sigue el sabor Como siempre El agradecimiento a los amigos de Podemos 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 También le presentamos a nuestro amigo Kevin Goose Cantante de la agrupación Y candidato a diputado Por el partido Podemos Por el departamento de Quiché Sin garantías Y sobre todo un saludo especial para Gente Herrera que está allá A ver ¡Eso! Sin regalos Podemos pagar Toda la vida Conexionando mil amores Haciendo juegos malabares Para andar Para andar Partiendo exclusiva Toda la vida Poniendo trafas al orgullo Fantasios No me estrellas Para no ser escravo tuyo Para no tener mi propia música Mi luz Toda la vida Estuviendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para mirarte Para perder y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Un idiota enamorado Deslarejado Aburrido Que se conforma Toda la vida Marcando números secretos Mandando cartas escondidas Haciendo citas indiscretas Como románticos en tira Años suicidas Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de mi misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando de otra música Mi propia música Es mi música ¡No! 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 Y saludo para mí Pablo En la colucha ¡No! ¡Oye lo! Me convierto en marciano Oh, 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 ya no sé cómo me llamo Oh, 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 ahora ya no puedo ni dormir Oh, 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 que más ya no me voy a convertir Y sigue Coco Watch, marzo, no sé una cosa Cuánto se crees que más se hace con cualquier cosa No sé el cuerpo más raro que solía seré Me convierto en marciano Oh, 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 ya no sé cómo me llamo Oh, 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 ahora ya no puedo ni dormir Oh, 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 ese marciano nos va a convertir Vamos arriba Oh, 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 oh oh, oh, oh Gracias. 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 Y seguimos conmás, queridos amigos. Seguimos disfrutando de este último set aquí en Guzpantán. Y sobre todo, gracias al licenciado Pedro Usmaldonado por la invitación. Muchas gracias. Es un gusto estar en este hermoso pueblo de Guzpantán. Y espero que no sea la primera ni última vez que vengamos aquí para seguir gozando con todos ustedes. Vamos conmás, así querido amigo Sergio. ¿Cómo estás? Gracias. Claro que sí. Recuerden que estamos con ustedes gracias al patrocinio del lic, del lic Pedro Usmaldonado. Por primera vez en una campaña, a inicio de una campaña política. Se ve un grupo musical como estamos hoy con ustedes. Así que todo el apoyo y el agradecimiento especial al lic Pedro Usmaldonado. Y bueno, pues a votar por el partido Podemos. Para que la fiesta, para que el desarrollo continúe en este lindo municipio. ¡Venga la música! Venga la música. Sígueme, 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 sígueme. Y nos vemos en Gu Garcaldonado. ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Venga la música! Un saludo para mi copa Andrés Santiago, los amigos de Poblán. Con nosotros en vivo. Porque podemos y no necesitamos pagar el Justice. Pedacito de mi vida, 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 ay amor Qué lindo es vivir, la vida es ti, tenerte cerca de mí, y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, 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 ay amor Y para mi amigo Alex Natareno, nuestro manager El compitero Y para mi amigo Sebastián Música Echa el son que le ponen baila Con la boya lo que caiga si le duelen las carnitas Gira desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Bella Sabe que todos sabemos Que mira desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiera Aunque dice que no hay secreto Con pasos vino Dice Con pasos vino Canta Con pasos vino Yo solo bailo con pasos vino Con pasos vino Dice Con pasos vino Canta Con pasos vino Yo solo bailo con pasos vino Con pasos vino, canta, con pasos vino Yo solo bailo con pasos vino Con pasos vino, ay dice Con pasos vino, ay canta Con pasos vino, yo solo bailo con pasos vino Sigue la música, sigue la música, sigue el sabor Esa es la evolución Muñeca Esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres de esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana Que pasa, que he pasado Y así Se fue toda la semana Y yo Que me quedo por ti No sé por qué Tú te pones en esquiva No sé por qué Tú te pones en esquiva No sé por qué Tú te pones en esquiva No sé por qué Tú te pones en esquiva Esquiva, 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 esquiva Para Lorena Us En vivo Porque sí podemos Y no necesitamos De la muni No sé por qué Tú te pones en esquiva Porque, porque Tú te pones en esquiva Ay, no sé por qué Tú te pones en esquiva No sé por qué Tú te pones en esquiva Esquiva, 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 esquiva Saludos especiales para mi buen amigo Matías Que por ahí es apetite de la tradición Para Lorena Us Y en vivo sur Huracanes Hasta allá en chamar Gracias por el apoyo señores Eso No sé por qué Tú te pones en esquiva No sé por qué Tú te pones en esquiva No sé por qué Tú te pones en esquiva Y por qué Tú te pones en esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva Traigo la contra Contra Pura la contra Para la maravilla Tabaco error Y de nuevo el sabor Que está En evolución Dímelo, dímelo Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco error Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco error Porque mate, mate, que mate En el mundo siempre habrá Buena gente para gente El que niega El que niega El creyente Sabio, necio Y me puede ser Tabaco error Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco error Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco error Producción es Y así suena El saxo Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco error Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco error Porque mate, mate, que mate Que en el mundo siempre habrá En el mundo siempre habrá Buena gente Mala gente El que niega El que no hay gente Sabio, necio Y diferente Tabaco error Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco 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 error Llévenlo Chicha Chubior Kevin, Kevin, Kevin Porque así podemos Podemos Eso Buenísima onda mi gente Gracias por el apoyo A toda la gente Que está disfrutando Ya del final del concierto A la gente que está conectada También a través de Producciones Charly Muchas gracias ahí Por estar con nosotros Vamos a enviar Algunos saluditos Vamos a saludar por ahí A Matías Castro Saludos amiga David Asturias Saludos Hasta Atlanta, Georgia A Sebas Saludos a Merli Brand Hasta allá A Madrid, España A Zairi De Zuleta Saludos de De Antigua Saludos a Lío Fer Dice Ahí nuestro Pelocito Saludos Saludos a Rona Lobos También A Kevin Bus Quiere música de tigre Dice Saludos a Mari Chiquito Saludos a Milita Y a Matías Que está por ahí conectado También Seguimos con más Saludos a Charly Producciones Un regalo para los patas Venga Para Bego Vinicius Con mucho cariño Venga Y estos son recuerdos Recuerdos de Dímelo amigo Para mi gente Venga Eres la luz Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas Sin ti no viviría más Sin ti no viviría más Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas Sin ti no viviría más Sin ti no viviría más Eres la luz que alumbra mi ser Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas Sin ti no viviría más Dímelo Juanito Juanito Castro Váyale bonito compás Eso Oye negrita Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye negrita Lina Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Para mi amigo Chuba Huracanes De los amigos de Polacca En Prima Para mi amigo Chuba Y la familia Y la familia Y mi amigo Vinicio Por ahí está Eso Y con mucho cariño Para don Luis Don Luis También por acá Vecino Un tema que por ahí Nos andamos solicitando Y que plasiendo Más conocido Más conocido Como mi amigo Echo Muchísimas gracias Un regalo Para todos ustedes Más conocido Más conocido Más conocido No me dejes cariño No me dejes cariño No te quiero perder Oye negrita Linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Y ya mi mambo Y para con placer En primicia Para todos ustedes Más conocido Más conocido Más conocido Más conocido López ¡Gracias! Como grupo musical Impacto Total Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes Y estamos seguros que será la primera de muchos ¡Seguimos! ¡Vámonos con eso! Ok, para complacer a mi amigo Don Luis Damián Solicitar ese tema, no sé si está por ahí No lo sabemos, pero improvisado Con mucho cariño para Don Luis ¡Venga! Aquí sacamos de todo, señores Con mucho cariño para Don Luis Porque esto se hizo para el pueblo Y para el pueblo, señores ¡Ja! Y yo me fui para Nueva York Me encontraste sin cabajo Y yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque no encontré, no encontré trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en la arena no encontré trabajo Yo me fui para Nueva York Yo me encontraba sin trabajo Y yo me fui para Nueva York Y yo me fui para Nueva York Y yo me fui para Nueva York Para complacer a Don Luis Con mucho cariño Bueno, bueno, seguimos ya casi por culminar nuestro último set La verdad es un gusto estar Por primera vez en este hermoso lugar de Uspantán Gracias sobre todo pues al licenciado Pedro Uspaldonado por la invitación Y sobre todo pues a que se acerquen ya a lo último Es un gusto de convivir con gente tan hermosa Gente tan amable y tan social Y vamos con esto ya para culminar Nuestra participación de esta hermosa tarde Queremos saludar a nuestro amigo Kevin, mi hermano Vamos a saludar a nuestro amigo Kevin Porque desde esta bendita tierra Viaja hasta la ciudad de Guatemala A los ensayos y para ir con nosotros a los eventos Nos sentimos muy contentos de tenerte en la agrupación Mi amigo Kevin Y muy, muy honrados y muy contentos también de estar en tu tierra ¿Viste? Gracias por la invitación hermano ¡Vamos con más! ¡Venga! Un saludo para el buen amigo Macario Chope ¡Bienvenido! ¿Sabe quién llegó? ¡El Chope! Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando fuese mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el yunco que se dobla Pero siempre sigue Resistiré para seguir viviendo Yo me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos se me rompan en pedazos Resistiré Ay, yo resistiré Resistiré ¡Hey! ¡Mami! Yo resistiré Pero con impacto total La evolución Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando fuese mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré Para seguir viviendo Me volveré Los males Y jamás regresaré Y aunque los sueños de la vida soplen fuerte Soy como el yunco que se dobla Pero siempre sigue Resistiré Para seguir viviendo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré Ay, yo resistiré Yo resistiré Ay, yo resistiré Yo resistiré Ay, yo resistiré ¡Oye, mami! ¡Yo resistiré! ¡Dímelo! ¡Hey! Y esto es El ritmo y el sabor De sal En evolución ¡Hey! Sigue la música Sigue el sabor Salva, 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 salva Y sigue Ok, una alegría para el pueblo, señores Para que lo pasen ¡Venga! ¡Yeah! Avance Avance A toda fuerza Y yo vengo Mírense Mírense ¡Ay, tú! ¡Ay! ¡Bomba! ¡Ay! Recomenzar como un día nuevo Un despertar sin llanto y sin miedo Quiero volver a empezar, libre de todo y recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Y sigue, y sigue, y sigue el bastón ¿Y saben quién llegó? ¡La evolución! ¡La evolución! ¡La evolución! ¡La evolución! ¡Báilalo! 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 Gracias.